Si, lucha, desde la Jalisco, el trenzudo, calle Records Sentados en la esquina con los ojos colorados, con la cagua entre las patas andan todos bien drogados Sábado en la madrugada sale la pinche cholada, la Jalisco controlada por la clica más pesada Desde las privadas de la colonia Jalisco, la avenida ancha, el templo de San Francisco La calle de Tala donde rifa la 2-3, putos que se meten luego flotan como pez Soy tu jaque mate como un juego de ajedrez, dándome un gallote por olvidarme del estrés Ya saben que tranza con la F que controla, como ustedes quieran a putazos o pistolas Soy el tren golpeando fuerte como carambola, chinguen a su madre juntos con toda su bola 23 cholos pelones rifando en los callejones, con la fama de matones, pinche bola de cabrones Es que saliste mi parvada para palacear tu cuadra, con palazos a tu cara, con la pinche puta escuadra Este pinche barrio no se anda con mamadas, rola dedicada a los hijos de la chirada Que se creen bien fieras si nos quieren enfrentar, si buscan a la muerte aquí la pueden encontrar Somos todos locos, estamos preparados, soy el tren loco de con los 23 soldados Sentados en la esquina con los ojos colorados, con la cagua entre las patas andan todos bien drogados Sabado en la madrugada sale la pinche cholada, la Jalisco controlada por la clica más pesada Otra vez el tren rimando para los fantasmas, pinches enemigos que le lleguen con sus armas Vamos a tronarlos como agujas en un globo, se metieron mucho en la boca del pinche lobo Lucha con mis cómics porque son bien agresivos, pinches enemigos de milagros y enemigos Soy el tren sudote con la sangre de guerrero, son locos pelones con sangre de guerrillero Sentados en la esquina y fumándonos un toque, el tío anda bien locote mejor que ni nos provoques Sigue las sirenas de la pinche policía, desmadre de la F, esto ya es todos los días Una rola más de los señores de las calles, te damos 23 segundos para que te calles Somos pandilleros, guerrilleros con filero, fantasmas 23 siguen siendo los meros meros Estos pinches locos un día te van a topar, si eres enemigo no te la vas a acabar Te van a enfiar y te van a descalabrar, porque no vales ver que en el suelo te vas a quedar Vámonos matando que para morir nacimos, formaron su barrio pero luego los vencimos Vamos a enfiar en tu bonito puto rostro, chinguen a su madre la Jalisco es de nosotros Sentados en la esquina con los ojos colorados, con la cagua entre las patas andan todos bien drogados Sábado en la madrugada sale la pinche cholada, la Jalisco controlada por la chica más pesada Sí, desde la puta Jalisco, representando a los fantasmas 23 de las calles Si nos quieres enfrentar, espero que no falles La calle Records, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!